Desde este martes un sismo de 6.2 grados con epicentro en Corredores, provincia de Punta Arenas, al extremo sur fronterizo con Panamá, tiene en alerta al país. Según el último dato, este movimiento ha generado ya 20 réplicas. Una de las más fuertes se sintió en la noche, a eso de las 11.30 con una magnitud de 5.3 grados. El sismo se origina en lo que llamamos la zona de fractura de Panamá. Este es el límite entre las placas del Coco y la Placa Nazca. Es una falla bastante larga de muchísimos kilómetros, que es el límite lateral entre estas dos placas. Es una zona muy activa sísmicamente. Según los expertos, el sismo se sintió también en Panamá y ahora están vigilando la zona para detectar cualquier anomalía. Es un sismo que tiene una magnitud de 6.2, es una magnitud importante. Es común que los sismos de esta magnitud se prolonguen en el tiempo. La estación en la cual se registró un tiempo menor fue de 9 minutos, registrándose que fue una estación ubicada en la península de Osa. Sin embargo, la fase sentida del temblor es de aproximadamente minuto y medio. Eso es aproximadamente lo que la gente percibe en algunas localidades, afortunadamente con una intensidad baja. Estos movimientos no han ocasionado ningún tipo de daño ni material ni víctimas humanas, pero las autoridades piden a la población mantenerse alerta, ya que las réplicas continuarán.